Muy buenas a todos, soy Parra y estamos de nuevo con Victoria 2, con el imperio austro-hungano, con austro-hungría, con el imperio de los Hasburgo, con la potencia de los... la principal potencia de Europa Central. Verdad no, pero nos gustaría. Y si os acordáis en el anterior capítulo, estábamos en guerra conquistando los tan apreciados Balcanes en una guerra contra otomanos y contra Gran Bretaña, ayudados por Francia y todos nuestros países bajo cera de influencia. Bien, vamos a revisar, por ejemplo, aquí. Sobra, aquí sobra. Aquí también. A ver, nuestros países por enfera de influencia. Toscana hay que subir. Y Modena. Vale. Y ahora vamos a ir por otro país que nos va a venir muy bien para controlar todos los... los Balcanes, como he dicho. Pero parece que aquí no va a salir. Sí, sí que sale. Aquí está, gracia. Porque además, como... está liada con... con Serbia. En teoría, mira, tenemos buenas relaciones también. Uy, la habéis cagado, amigos. Y me habéis jodido porque tenía el asedio casi hecho, pero... No, nada, suerte para vosotros. Para, pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Ah, vamos aquí a la risa y estas que vayan a... Estamos en guerra. Ahora que me salgan todos los... los Flash Points que quieran. Ahora que estamos en guerra nos da igual. Vamos a Gallipoli. Vale, ganando batallas ahora nos habrá subido el Waskor bastante. Al menos debería haber subido. Vamos a empezar a mandar... a Anatolia. Sí, vamos a lanzarlas para allá. Vale, liberales empiezan a bajar, muy bien. De hecho, es que estoy por llegar, pero es que somos tantas provincias. Y... vale, sí, como me acostumbré. Llegar y... Y poner foco en... en conservadores. Lo he hecho, pero es que tampoco sube tanto como me gustaría. Entonces, no sé hasta qué punto es muy rentable. Sube un poco, tampoco... tenemos mucho dinero. O sea que no hay problema. Con Nacional tiene bastante poco, por cierto. Bueno, no pasa nada. Estamos subiendo... Estamos subiendo... Más o menos... Alfabetización. Y puntos de esto tenemos bastante. Lo engajaremos, por ejemplo, y promocionar... O sea, promocionarnos. Bueno, sí, promocionar. Es que no es correcto. Creo. Este ya... Sería como invertir o... O... Bueno, poner foco nacional en... En conservadores. Pero tampoco es tan rentable como me gustaría. Entonces... Pasando. Buf... Ahora, ahora, ahora empiezan. Ahora empiezan los movimientos de... De liberación. Ahora... Centrada... Llegada a los años 60... Es cuando empiezas más a... A preocuparte más por tu nación que por conquistarla de los demás. Porque empiezan a salir los movimientos... Eh... De los países liberadores de los Balcanes. Empiezan también... A salir los socialistas. Y... Buf... Son todo ventajas. No, en verdad, no. En verdad no van a fastidiar bastante, bastante. Vale... ¿Cuánto tenemos de warscore? Debería estar bastante alto ahora sí. De hecho le puedo añadir uno. Pero es que por qué... ¿Por qué le voy a pedir? Es que mira, esto va a estar... Esto que es Montenegro... Puede pedir Montenegro, en verdad. A lo mejor va a ser mucha influencia O sea, infamia Puedo liberar Podría hacerlo Túnez no, Túnez se lo va a quedar Francia Podría liberar, por ejemplo Es que no sé hasta qué punto va a liberar En verdad Pero, ¿Viva el Kurdistan? No O sea, no sé qué hacer Si le añado otro Wargol Es que a lo mejor Si le añado un Wargol Automativa de guerra No sé si subí infamia, no me acuerdo Pero es que me da miedo por si Tengo algo alta Es un problema Pero yo creo que Además, esto no va a suponer mucho Y la guerra está ganada O sea, no está Voy a añadir un Wargol, sí De hecho, a ver si pudiese No, de verdad Iba a pedir Es que no quiero comer una guerra de contención ¿Cómo comprenderéis? Así que no sé Vale, pues ya estoy de nuevo aquí Perdón, me hace la interrupción Y vamos a pensar Es que si añadimos Montenegro Bueno, que es Montenegro Otomano Nos va a subir como 12 O sea, no va a llegar a 20 Y 25 es guerra Así que lo que vamos a hacer es Liberar a Valaquia ¿Qué ocurre? Que Valaquia Valaquia está bajo nuestra esfera de influencia Pero claro, es vasalla Del Imperio Otomano Así que si la liberamos Voy a bajar la infamia Y además Y además Por cierto Estos rebeldes ¿Qué hacen? Voy a bajar la infamia No va a venir muy bien Por si la queremos conquistar Más adelante O simplemente por Bueno, no la vamos a conquistar Porque el Movimiento rumano De liberación También es muy fuerte Pero lo que sí Quiero hacer es Aguantar Bueno, Tenlai Va a ser nuestro Va a bajar nuestra esfera de influencia Apartada de Lo que son otomanos Y ya está Vale No, a la guerra Ya los han echado De Francia Como era normal Pero han metido Es que han metido Aquí como 76 O sea ¿Cómo? No pudo Felipe Segundo Pero sí que ha podido Francia Vale 38 es Y tenemos 30 O sea 78 y tenemos 30 Vale De momento Va bajando No mucho Pero Venga Vamos allá A ver Si encuentran algo Alguna especie Exótica O Algo Con que encuentren Algo útil Sobra Vale Ahí Y después A los otros Estos Que son Ah Nacionalistas Otomanos Parece Vale Están moviendo Estos Los mandaremos Por estos De eso Estos no hace falta Ni que vengan Lo mandamos aquí Lo mandamos aquí Vale A la cierra Podemos Meter en nuestra esfera de influencia Ya nos estamos haciendo Con todos los Balcanes Que es la idea Que es la idea principal De la De la De lo que es la serie Que es básicamente Sentarnos como principal Potencia de los Balcanes Que me atrevería a decir Que no somos ya Al menos después de esta guerra Si lo vamos a hacer Y Incluso Cuando me recupere Militarmente No mira Le voy a decir Le voy a decir Deberíamos superar En breves Oh y lo que se me ha olvidado Ha sido Invertir El capítulo anterior Tampoco invertí Tampoco tenemos Mucha base de capitalista Aunque la estamos potenciando No, no, no la estamos potenciando Pero bueno Supongo que habrá Habrá muchos Habrá por lo menos Mil y pico Debería haber A ver ¿Dónde estáis? A ver Mira la cantidad De artesanos que tengo Aquí están Aquí están Sí, tenemos bastantes Más o menos La mayoría son húngaros Aquí están sufriendo desgaste No sé por qué Los he mandado Al mismo sitio Voy a mandarlos Aquí Estos aquí Estos aquí Asia Aquí España Ha conquistado Chipre Aquí no sé por qué He juntado Estos están sufriendo Muchísimas desgaste Vamos Vamos aquí Vamos a mejorar Relación con Prusia No voy a hacer Que se le vaya la cabeza Y nos ataque ahora Bueno, si nos ataca ahora Hemos perdido Literalmente Hemos perdido Bueno, habríamos perdido Probablemente perderíamos Nuestros Va a ser dos alemanes A ver Esfera de influencia En Toscana Nos echamos también Sinto Vale Pero vamos a seguir Mejorando A ver Tampoco tengo Por qué Mejorar relación Con 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 Mejorarlo Con Prusia Y ya está Si estamos en una guerra O sea Ahora Qué más da No abandonar En medio de la guerra Vale 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 Está bien A ver En breve Deberíamos tener La magia Con el paso del tiempo Ya debería subir Muchos Wascoraxies Vale Sí Y ya está Mira Nos ha bajado La infamia Por liberar Valakia Vale Ahora ya Ahora lo repartiremos Ya se tiran bastantes tropas Bueno Es que aún no han bajado Ahora Ahora sí que han bajado Nada Lo hemos hecho bastante Bastante bien Que nos hemos quedado Ahora todo Bosnia Es que mira como se nota Es que aquí estaba Como esta punta Que nos ¿Sabes? Como el típico Mosquito Que no te deja dormir Por las noches Pues Serbia Era igual Era en plan Es que lo necesitamos Pues ya La comparación ha sido horrible Pero Yo qué sé Y vaya Que Nos va a venir muy bien Sobre todo Valakia Ahora le podemos No le vamos a declarar Porque Igual luego sí Ya veremos Vamos a Formar alianza con ellos Ya Vale Vale Ha quedado algún Ejército Aquí ha quedado Este El pobre aislado Vale Vale Ya se ha recuperado Nuestra economía Vamos a invertir España España no sigue en guerra Madre mía Tiene que tener Habrá subido un montón La infamia No No sigue en guerra Mira a Viveria No sigue en guerra O sea Guerra mucho antes Que nosotros Pero es que hemos llegado O hemos acabado la guerra Siguen No Incluso Espino Ahora que es que Incluso Por ejemplo por ejemplo, Moldovia. Dios, por menos mal que hemos acabado la guerra porque vaya pedazo de ejército se ha juntado de... de rebeldes, que son nacionalistas austríacos. Esto ya está por movilizar. Madre mía. De hecho lo voy a hacer. No hace falta. Pero... Voy a hacerlo luego, me movilizo otra vez. Es que es mucho más rápido así matar rebeldes. Sobre todo porque es que estos 42 nos van a costar una vida. No voy a movilizar ahora porque estoy movilizando. Se me ha ido la cabeza, verdad. No sé por qué he movilizado. Si van a... Van a ir saliendo 2, 3, 2, 3. Y lo único que van a hacer es morir. Vale, no hace ni falta que vayan estos, pero mira. Si va, pues pasa el lascoba mejor. Vale. Narcoliberales que van a subir ahora. Y ahora en un par de años y ahora en un par de años vamos a ir... socialistas. A ver si nos deja ya... mal... bien. Pero vamos a probar primero. Vamos a ir por aquí. que es... es importante sobre todo. Es que los focos nacionales son... son muy, muy, muy útiles. Y muy buenos. Vale, vamos a esperar que nos baje la infamia. antes de poder declarar otra guerra. Es que... por ejemplo... con lo que es Valakia sí que podemos hacerla más allá. Está bien. Lo que no podemos es... Bueno, se ha quedado aquí bugueado el reloj. Pero bueno, da igual. Y... vamos. Vamos a terminar el capítulo con el... No, este. Vamos a terminar el capítulo con el reloj. Y aquí está... Moldavia es que podríamos hacerla... si probablemente si le diésemos más allá diríamos problemas con el Imperio Ruso. Así que... mejor así. Ah... Estos siguen en guerra aún. Claro, es que... Seguro que era mejor... Eh... What, 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 what... Demand cancel. Mmm. Brasil contra... contra el mundo. Lo que... me preocupa es que... no hay ningún país... Rusia ni... no entra ninguno en guerra. Bueno, conforme viene ahora... hay que centrarnos en quedarnos con Sajonia. Así que vamos a ello. De esta Sajonia... Vale, estamos subiendo. Va a estar muy difícil. Pero claro. Lo va a defender con... No vamos a poder, obviamente. Vamos a invertir en ferrocarril. Uh, y esto. A ver, rebeldes. Vale. Invertimos. Invertimos. Aquí hemos invertido ya. Y ahora aquí. Claro que ya que estamos... invertir... pero vamos a invertir en... y crear... ferrocarril. De hecho... A ver si puedo... Es que no me acuerdo si era... Se hacía así. Perdón. Aquí. Aquí. Ah, vale. Aquí es. Para construir en todas las provincias posibles. Vamos. Me voy a pegar un buen palo a la... a la economía, pero... No, no. En verdad está aguantando. Es que es importante tener ferrocarril. Aparte de porque mejora la calidad... de la provincia. Imagino que... tiene bastantes... ventajas. Sobre todo también por... la movilización... la movilización de las tropas. Como es... es tan grande el país. Para moverlo de un sitio a otro. Es importante tener... ferrocarriles. Es... Vale. No se puede construir aquí. Vale. Esto lo que hay que hacer... es maximizar los países. Al máximo. Ah... se me ha escapado uno. Aquí. De verdad mi capitán no puedo... crear... Ah, vale. Ya lo tengo cargado. Iba a decir... De verdad no puedo. Lo que voy a empezar a hacer... es crear fuertes. Aún no. Cuando se empiecen a acabar los... los ferrocarriles. Le empezaré a crear fuertes. Por ejemplo... Uca lo ha hecho muy bien. Fijaos como está todo de fuertes. Lo de hecho es que todos los pisos... tienen fuertes menos yo. Nitroglicerina. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso para colorizar es necesario. Vamos a empezar a mejorar. Voy a crear fuertes... principalmente ahora... en los bordes. y más adelante... cuando ya tengamos... lo que son los ferrocarriles construidos y tal... que vaya mejor la economía. Podemos... ir por el resto... desacreditados. Tampoco esperaba menos. Esto es que no sé hasta qué punto es rentable... que vaya construyendo cosas... porque si luego... no voy a poder impedir que... que se revele el estereo... el estereo... el estereo de un favor. Aquí no voy a construir. En Mila, por ejemplo, sí. y demás no. Pero en Mila, sí. Vale. Aquí... vamos a construir... aquí por supuesto. De hecho, aquí puedo construir... base. Construirlo en todo. Monstar... vale. Monstar... voy a construir también... ah... Organic Work... ah... da igual... no pasa nada... que suba... la conciencia... si baja la... la militancia. Más fuertes... Fuertes... sobre todo aquí en esta frontera es muy importante con... con... Russia. Más fuertes... vale... aquí... vale... yo creo que es suficiente ya... esto... todo lo tengo lleno de... esto del dinero que me ha gastado... tenía como... 800.000... me he gastado... todo, todo, ya está, vamos a verlos aquí, esto es aquí, esto va a tener aquí la frontera con Rusia, esto es aquí, crisis nada, mira, no lo sabía yo que por ser gran potencia y va a revelarse, aunque esto sí que se va, está revelándose, no, pero va a estar bajando, ha sido antes de un flashpoint por evento y ahora es que esto es, esto es Bulgaria, esto es de Brutha, esto es más Bulgaria, todo esto es Bulgaria supongo esto también es Bulgaria, esto ya es Macedonia, pero Grecia, Grecia es todo esto, Macedonia es esto nada más me parece en verdad se va a revelar todo como Grecia, pero eso es Macedonia, vale, si todo esto es Macedonia, esto es Albania también tiene bastante fuerte y bueno pues, como podéis ver, ha aumentado nuestro imperio, además diplomáticamente, como podéis ver, es como si fuésemos todo esto y fijaos nuestras etnias pero principalmente eso que y además es que es todo esto, pero además es que incluye también Grecia y tenemos un país perdón muy muy grande y va bastante bien, estamos dominando los Balcanes poco a poco, vamos a esperar a ver qué ocurre ha exaltado la guerra de secesión lo cual va a ganar la unión, como es obvio eso me sigue en guerra y poco más nos han superado por poco, de hecho nos vamos a igualar ya sí, nos vamos a igualar y no nos vamos a igualar, nos vamos a superar y podemos invertir en algo más aquí esto y bueno, la verdad es que el país no podría ir mejor o sea, la situación actual es increíblemente... uff aristócrata es capitalista, son menos así que dejad un me gusta si os ha gustado el vídeo comentad cómo creéis que va la serie qué rumbo debería tomar qué debería hacer el país porque quiero que sea interactivo para que vosotros también podáis participar y os resulte mucho más ameno, más divertido y bueno, no os doy más el... 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 el Thorstein espero que os haya gustado el capítulo gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente capítulo de Victoria 2, Hearth of Darkness con el Decamoth un saludo a todos y... hasta pronto